¿Qué es la exportación de carne? Soñábamos con un día llegar a los mil millones de dólares de exportaciones, este año parece que hemos pasado un poquito la suma. Así es, seguramente los números de octubre que es el último mes marcan un nuevo récord, 65.000 toneladas de peso producto, 360 millones de dólares de ingreso en un solo mes, superó al mes anterior. Lo que nos hace prever un año en donde estemos muy cerca de las 800.000 toneladas, incluyendo todos los productos que componen el animal, estimamos estar en los 3.500, 3.600 millones de dólares. Yo pensaba, se hablaba de 2.500 a 3.000, ¿cómo decís que son 3.500, 3.600? Porque estoy incluyendo todo lo que es menudencias. Ah, menudencias estaban... Menudencias, a ver, la menudencia es una parte del animal. Sí, sí, por supuesto. Es también exportaciones bovinas, sin lugar a dudas. Y las hacen también los frigoríficos exportadores. Y las hacen también, y son requeridas en el mundo, y son producidas, así que indudablemente tienen que conformar el número total. La verdad que Argentina ha recuperado su lugar, se ha insertado otra vez en el contexto internacional, si no seremos el quinto, seremos el sexto exportador, y es muy importante. Vos has estado en varias de las ferias donde hubo misiones argentinas. ¿Qué feeling tuviste? ¿Cómo se sentía la situación del mercado? La situación es positiva, es realmente muy lindo ver a los empresarios entusiasmados, pero hay que hacer una distinción o la distinción fundamental. Todo esto ocurre en el bloque Asia-Pacífico, con China liderando esta situación. La verdad que haber podido ingresar en ese mercado, y yo creo que el futuro es insistir en ese mercado, no sólo con la ampliación de productos a China, que hoy en día es el gran consumidor de proteínas animales del mundo, sino continuar con Corea, Singapur, Filipinas, el mercado de calidad de Japón. Son todos desafíos pendientes que tenemos. ¿Y está todo relativamente próximo, abierto, que nos faltan deberes por hacer? Nos faltan culminar las negociaciones que ya se han iniciado, las dos más importantes son con Japón, que hoy en día tenemos la zona libre de Aptosa sin vacunación habilitada, pero no el resto del país. Y el resto del país tiene una situación sanitaria similar a Uruguay, país libre de Aptosa con vacunación. Entonces si Uruguay está abierto con ese estatus, Argentina tiene que estarlo, es un tema de tiempo. De administración y de negociación. De negociación. Y Corea es un caso similar, son 8 pasos, estamos en el paso cuarto, o sea que hay que continuar las negociaciones, que se ha trabajado muy bien en ese aspecto. Es uno de los aspectos destacables de la gestión que termina, todo lo que ha sido apertura de mercado, negociaciones bilaterales, multilaterales. Hay una buena combinación entre el Ministerio de Agricultura y Cancillería, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y algunos embajadores que han cumplido, se pusieron un poco la carne al hombro también. Es cierto, los embajadores han tomado el tema de la carne como uno de los grandes temas a promocionar, a comunicar, y no solo en lo que es la parte de promoción, sino en lo que es en la parte de gestión. Porque vos sabés que nosotros agregados comerciales tenemos solamente 5. Sí. En el caso del sudeste asiático, solamente en China. Sí. Pero igual los embajadores cumplen esa tarea de agregado comercial, que es la parte más técnica, más administrativa, para que la negociación avance y siga su curso. Yo creo que sí coincido contigo en que ha habido una gestión eficaz en todo lo que tiene que ver con esto, incluso con el Senasa, que también se puso este tema al hombro, ¿no? El Senasa tiene que ser la salvaguarda absoluta de la inocuidad y la sanidad de los productos. Nosotros lo que le pedimos permanentemente a Senasa es que sea muy cuidadoso y riguroso con el mercado chino. Porque hay muchas plantas, los volúmenes son demasiados. ¿Le fue delegada la facultad de habilitar frigoríficos al Senasa? Es un prelisting medio raro. A ver, prelisting es Estados Unidos, es Unión Europea, en donde Senasa habilita. Dice Héctor, tu planta está habilitada. Cuando viene la inspección de ese país, corrobora. Pero vos estás operativo desde el momento que Senasa te dice que sí. China, si China no te dice que sí, no exportás. Es un prelisting a medio. Así que no todo el mundo está exportando a China, no todos los que quisieran. No, porque reitero, Senasa aprueba, te dice sí, estás ok, pero si el servicio chino no da el acuerdo final, vos no podés exportar. Dentro de lo que son los frigoríficos de ABC, de pronto se vuelca una masa muy importante. Yo diría que todo el crecimiento es hacia Asia-Pacífico. No es que ha crecido Europa o ha crecido Medio Oriente. No, se mantienen los mercados. El gran crecimiento es hacia Pacífico. Europa se mantiene en los volúmenes y está muy mal en precio. El negocio de Israel se mantiene también en los mismos volúmenes. Chile se mantiene en los mismos volúmenes. El gran incremento viene por China, sin lugar a dudas. Y es por donde también se perfila un poco el crecimiento futuro. Yo creo que sí. Yo creo que la necesidad que tiene China de proteína animal es muy interesante, es muy grande. Y hoy en día hay que apuntar a ese mercado sin descuidar los otros del sudeste asiático. Pero reitero, siendo muy, sumamente responsables en el contralor, en la garantía de sanidad y de inocuidad a los productos que van a China. A no ser macanas. La otra cuestión es que con estos 3.500 o 3.600 millones de dólares de todo el complejo de productos cárnicos, carne bovina, fundamentalmente, de pronto esto empieza a mover la aguja. Pasa a pesar en lo que es siempre, digamos, una exportación de 600, 800 millones de dólares es importante. Pero es mucho más importante cuando son 3.500. Hoy está entre los 3 o 4 productos más exportados de la Argentina. Indudablemente. Indudablemente es así. Y por eso estimo que esta situación que se ha generado, este resultado, tiene que ser apreciado por el nuevo gobierno. Y tendría que continuar. Independientemente que con todo derecho y con todo criterio haya matices, haya metodologías diferentes, haya tal vez una consideración del mercado local que compartimos y que tiene que ser. Pero algo que está asegurado y que viene con esta perspectiva, con esta curva de crecimiento, estimo yo que sin lugar a dudas se va a mantener. Hubo una actividad muy fuerte durante todo el ciclo Macri, con las famosas mesas, mesas multitudinarias, todas las entidades que tenían que ver con esto. Y creo que la exportación y varios de los segmentos más importantes de la cadena estaban planteando la necesidad de blanquear este negocio donde siempre hubo un porcentaje de marginalidad importante que complicaba a toda la industria, sobre todo a la que más invierte. Hubo una resolución de la AFIP en las últimas semanas que alertó un poco al consorcio ABC, hemos visto un comunicado. Fue un punto más, tal vez culminante, a toda la situación general que vos decís. Así como recién decíamos y reconocíamos como muy positiva la gestión en materia de negociaciones internacionales, yo creo que el gran déficit de la administración Macri fue la informalidad en la cadena de ganados y carnes. El estudio que tiene ABC y que fue realizado por una consultora de las más destacadas del país, nos dice que en toda la cadena hay una evasión de mil millones de dólares al año, incluyendo la producción, la industria y la comercialización. Y ahí es donde nosotros vemos que las iniciativas se hicieron a medias o quedaron ahí, se hizo un pago a cuenta DIVA y previsional que estuvo muy bien, pero el pago a cuenta previsional, por ejemplo, expresaba un promedio de salarios muy inferior al promedio que nosotros estamos abonando por el convenio colectivo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Hay salarios en negro. O ese índice, ese pago a cuenta previsional, también decía, para hacer una faena de 200 animales, el promedio es 40 personas. A la pucha, qué índice de productividad tenemos, excelente. Entonces, las cosas, los temas que mostraban, no se atacaron. El otro gran problema, o no problema, pero la desazón que nos queda, fue todo el esfuerzo que se hizo en el programa este de cajas negras y cámaras en las plantas. ¿Qué pasó con eso? Bueno, eso se instaló, no se terminó de instalar, dicen que está funcionando, pero lo que nunca tuvo fue sanción. Entonces, estaba el policía en el semáforo y veía pasar y decía, ah, pasó en amarillo. Ah, mirá, este pasó en rojo. Pero pasaban. Pasaban. Bueno, entonces, cuando la sumatoria de todos estos temas llegan a conformar la conclusión general, yo creo que el déficit que tuvimos fue no poder haber erradicado la informalidad en la cadena. No hay país en el mundo que tenga 400 lugares de faena. Sí, bueno, es así, los famosos... No nos vayamos al extremo de Estados Unidos, que tiene 20, o Brasil que tiene 40, ¿no? Pero el otro extremo... Sí, claro, uno escucha esto y enseguida piensa que va a saltar a alguien diciendo, Rebetino está planteando otra vez la concentración y qué sé yo. Pero bueno, es una realidad que... Es una realidad, Héctor, porque es ver la situación integral del país. No avanzamos en el cuartel. Bueno. Hay dos países en el mundo, Argentina y Paraguay, que comercializan... La media res. La media res. Yo la veo siempre, comento, en la mañana, cuando por ahí subo por Garay en San Telmo, yendo al diario y veo dos o tres carnicerías en la misma cuadra, con los furgoncitos parados y la gente hombreando. Problemas sanitarios y de no cuidad, porque le estamos dando un producto a la gente sin las garantías suficientes, que es el tema fundamental. Problemas comerciales. Sí. Porque si vos comercializaras por cortes, el carnicero del Barrio Bajo requeriría los cortes de menor valor y el de el Barrio Alto los de más valor, entonces no ocurre lo que pasa ahora, que para poder vender el lomo más barato, el carnicero de un barrio humilde tiene que subirle el precio al asado. Claro. Y ni hablar del trabajador. Sí, sí. Hoy vos salís del país y en Ezeiza si tu valija pesa más de 25 kilos, tenés que pagar un plus. Sí. Que es lo que significa el esfuerzo extra que está haciendo el trabajador por llevar la valija hasta el avión. Sí. El muchacho nuestro descarga 75, 80 medias por día al hombro de 90 kilos cada uno. Bueno, y es una de las razones también por las que no se empuja el aumento del peso de faena, porque todo ese sector de la demanda está necesitando la media res chica. Exactamente, exactamente, cuánto mayor producto tendríamos en menor tiempo con un incremento en el peso de faena. Pero ahora, encima de todo esto que era tendencial y que no se avanzó, porque como decías, luz amarilla, luz colorada, pero la caja negra funcionaba, era operativa o no, pero después no había sanción. Pero si encima la AFIP hace una resolución en la que da marcha atrás con algo que estaba funcionando, que eran los pagos a cuenta y demás, eso ya es, alguien le está poniendo la firma para que esto no avance en el sentido que uno esperaría. Sí, 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 por eso salimos a expresar nuestra desconformidad, que reitero, es una desconformidad integral con el trabajo en materia de fiscalización total de la cadena de ganados y carnes. Claro, porque eso también tiene que ver después con el achique y prácticas en las que hay mucha gente metida que se ha hecho usos y costumbres en el sector. Absolutamente, y que perjudica notablemente al que tiene empleo formal, al que está realizando inversiones, al que tiene una fábrica estructurada para exportar, que hoy en día con la tecnología y los cruzamientos que hay en los distintos organismos del Estado, no podés deber absolutamente nada. Porque enseguida en el cartel se prende la luz roja y no podés sacar el contenedor del puerto. Entonces estás dando una ventaja a ese operador informal que indudablemente se traduce. ¿En qué se traduce? Y que tienen mayor poder de compra. Claro, porque no paga impuestos. Sí, 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 bueno, y eso es lo que tienta a que algunos productores prefieran ese canal. Reitero, está este problema estructural que tiene la cadena de ganados y carnes, está inserto en la etapa primaria que es la producción, en la industria y en la comercialización, en los tres eslabones. Ojalá retomemos el camino del saneamiento, serán tiempos complicados los que vienen, entretenidos, habrá que seguir trabajando y mucho para conseguir ser lo que podemos. Estamos acostumbrados, pero reitero Héctor, quien tiene que coordinar, quien tiene que visualizar y hacer la estrategia para lo que es el sector de las carnes bobinas, indudablemente tiene que aprender o tomar la realidad de lo que está ocurriendo. Y yo soy de los que dicen las cosas que van bien, acomodémosla, mejoremosla, cambiémosla, pero van bien. Muchas gracias Mario Rabetino por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde y enseguida continuamos. Muchas gracias. 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 Gracias.